Hola, hola, mis amores. Bienvenidos sean todos a este su humilde espacio, Myra's My Real Life. Mis amores, contenta, agradecida por esas personitas que se han sumado a este humilde espacio. Un beso, un abrazo, bienvenidos sean todos. Muchísimas gracias y espero que permanezcan mucho, mucho, mucho tiempo conmigo. A los que están ya de antemano, de hace tiempito conmigo, pues muchísimas gracias por su fidelidad, por su cariño y por estar siempre aquí. Hoy voy a compartirles una recetita, el meatloaf, es a base de carne molida y es una comidita que voy a preparar hoy aquí en la casita y quería, pues, compartírsela. Este, y pues muchísimas gracias por su paciencia, muchísimas gracias por, por, por siempre esperar un video mío, a las personas que me han escrito, que me han dicho que me extraña, muchísimas gracias. Este, estoy tratando, ¿verdad?, de todo lo posible de, de, de grabar. Estoy resolviendo también asuntitos que me tienen ocupadita, este, pero esperemos Dios mediante que todo se arregle y que, pues, pueda subir más contenido más seguido. Por lo tanto, y mientras tanto, vámonos con el videíto de hoy, la recetita. Bueno, mis amores, aquí están los ingredientes para hacer el meatloaf del día de hoy. Quiero aclararles, mis amores, a mis amores, que el meatloaf que voy a hacer hoy, lo voy a hacer en el sartén, en la estufa, no en el horno convencional, no en el horno de la estufa. Voy a hacerlo de esa manera para, en caso de personas que no les esté funcionando el horno, pues, puedan hacerlo en la estufa. Así que estos son los ingredientes. Carne molida, salsa de tomate, sazón con culantro y achote. Yo voy a usar dos huevos. Los huevos van a ser, depende de la cantidad, del tamaño del meatloaf que van a ser. Aquí tenemos cebolla blanca, cebolla morada. Tenemos, nosotros en Puerto Rico le decimos pimiento, pero en otros países le dicen ají dulce. Este, pimiento amarillo, verde y rojo. También tengo el consentido mío, que es el sazonador total, que es sazonador con especies secas. También tengo un poco de ajo en polvo, hoja de laurel, adobo sin pimienta y tenemos el pan molido. Y seguimos. Y como es de costumbre, siempre olvido algo. Aparte de los huevos hervidos, necesitamos un huevo crudo y vamos a necesitar agua. Vamos a seguir el procedimiento, mis amores. Y tengo aquí el sartén. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a echar la carne molida. Ya me lavé las manitos. Entonces, después vamos a echarle el huevito. Entonces, vamos a echarle un poco de ajo en polvo. Es a su gusto, mis amores. Usted le va a echar el ajo a su gusto. Todo lo que usted va a hacer, siempre va a ser a su gusto. Vamos a echarle el sazonador total, que es con especia seca. Este tiene bien poca sal. Entonces, vamos a echarle el sazon con culantro y achiote. Y se lo vamos a vertir ahí, 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 ahí. Y vamos a echarle... Déjenme... Este es de un cuarto. Vamos a ver. Si un cuarto me da... Vamos a echarle un cuarto de el pan molido. Voy a dejarla por aquí. O en el caso de sí, necesito más, pues. Entonces, ya tengo mis manitas limpiecitas. Me las lavé previamente. Y ahora vamos a mezclar todo, todos estos ingredientes. Vamos a mezclarlo muy, muy bien. El pan molido con el huevito y los sazonadores. Vamos a mezclarlo muy bien. En este sartén donde estoy haciendo la mezcla, aquí mismo es donde vamos a cocinar el meatloaf. Por eso lo quise hacer aquí. No quise... ¿Para qué voy a ensuciar un bowl? Si aquí mismo es donde lo voy a preparar. Pues eso siempre yo lo hago. Y como esto es compartiendo una receta de aquí de casita, yo siempre... No me gusta cambiar nada más porque voy a hacer el video. Me gusta presentarles exactamente como yo lo hago en casita. Todo, que no quede nada. Voy a echarle un poco más de pan molido. Déjenme enjuagar un momentito a la mano para poder abrir el pan molido. Voy a echarle un poquito más. Así que si era un cuarto, vuelvo y le doy. Y ya con esas dos, creo que así ya estará listo. Y ahora vamos a mezclar bien. Vamos a montar bien. Muy bien. Ahora sí. En este punto que ya está... Usted, al asumirlo, usted le va a dar la forma que usted guste. La forma que usted guste es a la que usted le va a dar. ¿Verdad? Aquí estoy yo dándole la forma a la mía. Entonces, espero que estén viendo ahí. Porque con el dedo... Le voy a introducirle el dedo para hacerle como el huequito. Donde... Entonces vamos a retirar así con el dedo. Empujamos así. Y hundimos un poquito más para que los dos huevitos quepan ahí. Me parece que está muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí. Ok. Necesito hacerle un poquito más presión para que el huevo entre hasta abajo. Y acá lo abrimos. Y de acá le abrimos. Y así, mis amores. Y ahí está el primer huevito. Como en un nidito. Y aquí está el segundo huevito. Y ahora lo que vamos a hacer. Vamos a unir. Vamos a unir. Y vamos a hacer... Que cierre bien. Lo voy a levantar porque es como que está muy pegadito. Y no quiero que esté bien... Pegadito. Miren. Así quedó. Bien cerradito. Y es simple. Entonces... Me lavo las manos nuevamente. Vamos a lavar las manitas bien. Nos secamos las manitas. Bien. Vamos a buscar un envase. Para echarle agua. Me voy a dejarla correr para que esté agua caliente. El boli que me les pude de la cámara. Y ahí. Ahí. Y vamos a... Echarles esta agua. Así. Echamos esa. Vamos a... Vamos a... A los boricuas. Así abrimos nosotros los boricuas. No sé si en sus países lo hacen. Pero así es como yo. Y tengo abridor aquí. No es que no tenga abridor. Tengo abridor. Es la comida ya. La costumbre. Y le vamos a echar la salsa de tomate. El pote completito. 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 Ahí va. Suápete. Y... Vamos a lavar varias hojitas de laurel. Depende del tamaño de las hojitas. Depende del tamaño de las hojitas. Es la cantidad de hojas de laurel. ¿Ve? Porque mira. Hay unas que son tan tan pequeñitas. Entonces. Yo le voy a echarle este puñito. Voy a enjuagarla primero. Y las voy a esparcir en diferentes áreas. Que suelte el sabor. Me encanta muchísimo a mí. Esto pequeñita o así no me gusta. Porque después no lo paso para sacarlo. Entonces de una vez. Vamos a echarle los pimientos. Vamos a echarle los pimientos. Y tengo hoja de laurel ahí. No quiero que se me vaya ese pedacito de hoja de laurel. Y ahora vamos a echarle la cebolla morada. Y la cebolla. Esta es la cebolla blanca. Pero quiero decir que le voy a echar la cebolla morada y la cebolla blanca. Estaba echando la cebolla blanca. Obviamente. Y ahora le vamos. Le estamos echando la moradita. Si usted tiene la blanca nada más. Yo porque no tenía mucha de la blanca. El pedacito que le. De la poquita que tenía un pedacito era. Entonces y por eso cogí de la cebolla moradita. Y ahora vamos a introducir un poquito más del agua. Y le vamos a echar por aquí. Por la salsa. Le vamos a echar un poquito de sazonador total. Y un poquito de ajo en polvo. Y esto vamos a llevarlo a la estufa por 45 minutos a una hora. Seguimos. Bueno mis amores. Ya puse el meatloaf en la estufa. Entonces ahora vamos a ponerlo. Está en medio un poco más. En el número 6 es el que dice la estufa. El medium. Y aquí está el 6. Y entonces vamos inmediatamente a tapar. Y cuando pasen 25 minutos. Son la 1 y 53. Cuando pasen 25 minutos. Lo vamos a chequear. Bueno ya pasa un ratito. Vamos a ver. Como está la salsita. Y vamos ahora a empezar a bañar la carne. Veo que la salsa está bastante pesa. Si oyen un ruido. Mi pareja está montando un televisor en la pared. Entonces y por eso es el ruido. Aquí tengo agua caliente. Agua hirviendo. Y así. Y le vamos a volver a echar. Lo vamos a dejar. A seguir dejándolo cocinado. Meneamos. Meneamos. Para que donde esté espesa. La salsa pues. Se mezcle con el agua. Y vaya teniendo un sabor parejito. Y seguimos bañando. Y vamos a tapar. No vamos a echarle más sal. Más adelante. Más adobo. Porque yo no uso sal. Sino adobo. Más adelante. Si necesitara. Vamos a probar la salsa. Antes que termine. Y le echaríamos más adobo. Vamos a tapar. Por unos 25 minutos. Lo seguimos. Bueno mis amores. Después de unos minutos. Vamos a volver. A chequear el meatloaf. Estoy hablando suavecito. Pero es porque Elían está dormido. El nieto. Nietecito de un año y tres meses. Ya tiene. Y vamos a. Me gusta mojar la carne. Para que quede como jugosita. Siempre yo hago esto. Porque aunque ustedes la vean así. Esto jugo. Ella siempre abre un poco. Que por aquí tiene como una gendijita. Entonces. Una ranurita. Gendijita. Como ustedes le digan. Entonces. Y esos jugos van hacia adentro. Esos sabores van hacia adentro de la carne. Y la razón por la que yo le eché. El pote de salsa completito. Es por esta. Porque en varias ocasiones. Se le echa agua. Si se evapora el agua. Se le echa. La tengo en medio. Y así va cocinándose. Así que lo vamos a dejar. Unos 15 minutos. Y chequeamos. Bueno mis amores. Ya pasó una hora. A ver que se vaya el vaporcito. Ya pasó una hora. Ahora lo que vamos a hacer. Para saber si la carne. Por dentro del meatloaf. Está. Le vamos a introducir el cuchillo. Aún le falta un poco más. Porque cuando está hecho. No sale. No sale sucio. Así que vamos a dejarla. Pero no es tanto. Lo voy a dejar por unos 15 minutos más. Creo que es por el ancho. ¿Ves? Que está gordito. Y eso que cogí poquita carne. Pero me salió bastante. Y pensé que con esa poquita. Nada más iba a ser suficiente. Entonces vamos a ver. Que no se nos pegue tampoco. El meatloaf. Del sartén. Y con esta espatulita. Que ya yo tengo previamente aquí. Está muy bien. No se ha pegado tampoco. Está muy bien. ¿Ves? Hay algunos sartenes que se pegan. Pero este sartén está buenísimo. No se pega. Vamos a dejarlo por unos 15 minutitos más. Ya en 15 minutitos. Ya esto está ready to eat. O sea. Listo para comer. La salsita. Está en un buen espesor. Nos vemos dentro de 15 minutitos, amores. Bueno. Ay, nene. Te veí. Bueno. Ya pasó el tiempo. Y ahora sí. Vamos a. Miren. La diferencia de ahorita. Esto. Porque ya esto cuando se saca. Se ensucia. Pero sí. Ya. Nuestro. Meatloaf. Apagamos. Y ahora vamos a hacer. Miren qué bello. Miren qué bello. La salsa. Me encanta la consistencia. Que tiene. Mmm. Vamos a emplatar. Y vamos. Vamos a probar. Bueno. Y así servido. Miren cómo está el meatloaf. Así se mira. Mmm. Yummy. Voy a servírmelo. Y les voy a mostrar. Miren por ahora cómo va. El emplatado. Y vieron que la carne está completamente cocinada. Completamente cocinadita. Voy a echarle un poquito de salsa. Y los vegetales. Bueno. Mis amores. Y aquí. Ya. Espero que lo puedan apreciar. Está nuestro meatloaf. Lo acompañó con más potero. Y vegetales. Y ahora vamos a probar. Mmm. Primeramente el meatloaf. Miren cómo se ve esa carnita. La verdad la carnita se ve jugosita. Mmm. Mmm. Provechito. Mmm. Se me tardó. En cocinar. Una hora y quince minutos. En el sartén. En la estufa. Pero me parece muy bien. La carne quedó súper súper jugosita por dentro. Y el truco está. Déjenme decirles mis amores. Pues que siempre que. Cuando yo hago este tipo de carne. Que es así. Meatloaf. La carne molida así. En una bola como yo la preparé. Siempre con el cucharón le echo del caldito arriba. Porque siempre la carne molida tiende a abrir. Un poco. Y entonces por esos agujeritos va entrando. Ese. Esos jugos que usted le va echando de su misma salsa. Usted le va echando. Y eso no permite que la carne se quede como seca. Porque si. Si. Si no le echa. Y al partirla. Por dentro sale seca. Ese es el truco que yo utilizo. Siempre me ha funcionado. Y la verdad que está. Un poquito de tomado. Que delicia. La verdad una delicia. Ay mis amores. Que rico está. Ese es mi blog. está riquísimo si lo hacen de la manera que yo les he compartido les va a quedar bien rico es una receta que pues no necesita horno en mi blog yo sé que lo hacen en el horno yo también lo hago en el horno pero le presenté esta esta opción de en la estufa en un sartén que tenga su tapita ya que pues puede que haya personas que tengan su horno dañado o algo así y es una manera de que pueden disfrutar de esta comida sin necesitar el horno nada mis amores si te quedaste hasta el final de este vídeo te pido por favor si gusta que me regales un like que me comentes qué te pareció y nada nos damos cita en otra ocasión aquí en la cocina de mayras my real life donde yo te lleve mi de setita que va de mi cocina a tu cocina chao chao besos bendiciones cuídense mucho mis amores muchísimas gracias chao chau miren qué delicia así hice el emplatado mmm yummy